hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y en el vídeo de hoy no tenemos una recomendación sino tenemos siete recomendaciones de negocios de faucet que tenemos disponibles en la cual vamos a poder generar totalmente gratis hasta siete monedas distintas y que son páginas que tienen apartados muy interesantes y que son recomendadas para generar estos cripto monedas que como siempre he dicho en el futuro pueden darnos muchísimas alegrías tenemos en este artículo 7 faucet todas pertenecen a la misma familia o mismos administradores hay más de 7 poco a poco vamos incorporando pero bueno quiero recomendaros estas bueno son seis porque he incorporado una más que también nos la voy a recomendar en este vídeo que son coin faucet free cardano free bitcoin free net free ethereum free tron y free 2g son páginas que vamos a ir repasando todas van a funcionar exactamente igual el mismo diseño en una forma de ganar dinero con lo cual con que se explique una vais a saberlo hacer en el resto pero bueno tenemos free coin coin faucet tenemos free bitcoin free net free cardano free ethereum free tron y free 2g como podréis estar viendo es funcionan pues como un grifoso nosotros reclamamos y dependiendo el resultado que nos aparezca aquí vamos a ganar una cantidad casi siempre va a ser la primera que va de 0 a 9 mil 885 que hay más posibilidades que salga esa opción que de mil 9 mil 9 mil 886 a 10 mil pero sí con un poquito de suerte podemos ampliar las ganancias y multiplicarlas como podéis estar viendo muy muy en cambio muy importante de conseguir pues un segundo un tercer o un cuarto de estos premios nosotros simplemente tendríamos que dar el botón de girar a veces nos pide un captcha otras veces no en esta ocasión tenemos este resultado y hemos obtenido la primera cantidad de aquí pero no queda la cosa sólo en esto tenemos tenemos free rolls que son los free rolls son reclamos extra sin esperas es decir que para poder reclamar otra vez tendríamos que esperar 59 minutos es decir una hora prácticamente pero con los free rolls tenemos automáticamente el siguiente reclamo sin espera y que tenemos que hacer pues tenemos dos opciones la primera ingresamos en el twitter entramos al twitter de la los administradores de estas páginas y vamos a encontrar tienes que buscar uno de los primeros tweets donde aparezca un código aquí en esta ocasión es este nosotros le copiamos lo copiamos este mismo código va a valer para todas las páginas daríamos aquí a pegar damos a vamos dice que ya podemos girar otra vez daríamos a xrp gratis y como veis ya está tenemos disponible otra vez el reclamo le damos otra vez nos da atrás la parte de arriba el tiempo sigue avanzando aunque ya hemos reclamado otra vez no se resetea y la otra opción es giros gratis en esta ocasión aquí tenemos hasta 7 short links que nos tenemos que resolver esperando unos segundos un captcha suelen ser páginas con publicidad muy invasiva muy molesta pero que una vez completo vuelve a resetear el contador y nos permite volver a reclamar sin tener que esperar un solo segundo vamos a probar con este de aquí resolver un captcha aquí aparece unos unos 10 segundos todo esto que he hecho en esta página por ejemplo en free en coin faucet en cualquiera del resto vamos a poder hacerlo y ahora vamos a hacer el resto de reclamos para que veáis lo que se tarda en completar un reclamo o siete reclamos en un momento vamos al botón de generar link se nos baja cada ventana cada short link que puede ser diferente y cambiar bastante vamos a generar link vale pues nos ha abierto la página y lo único que tenemos que hacer es esperar que baje el contador yo suelo pulsar para que se abran las ventanas emergentes que te quieran abrirse y el momento que llegue a hacer le damos aquí a el link si siguen abriendo se la cerramos no pasa nada cuando digo que son muy invasivas las publicidades es por este motivo bueno podríamos completado aquí una y nos dice gracias puede girar otra vez más vamos a ver aquí otra vez le damos a girar y hemos arreglado ya tres veces en un momento en esta página y el contador sigue sigue bajando pues donde en el momento en el que se quedó y lo mismo con el resto en el resto daríamos aquí a girar lo dicho a veces nos piden captcha otras veces no aquí lo mismo la primera parte primer la primera el primer premio de aquí damos a a frenem en frenem ya está aquí tenemos otro otro reclama lo que estoy viendo que no tratamos prácticamente nada cada hora tenemos disponible este reclamo seguimos ahora con free ethereum lo mismo en esta canción le damos a free tron lo mismo aquí ganamos la primera es difícil que nos aparezca el número mayor a esta cantidad de 9.886 pero hay veces que sí que se puede colar ese premio y ganamos en vez de 0,0003 en este caso ganamos 0,03 dólares hay que girar a free 2g y bueno ganamos esa cantidad y el dinero se sigue acumulando las cantidades mínimas que ganamos en cada una de estas páginas es diferente depende pues del valor de la moneda pero en las primeras suelen ser 5 creo que free 2g son 42g y en el resto creo que son 5 en fin en el criterium baja pero creo que en coin faucet free cardano free bitcoin no free name free cardano y con faucet son cinco unidades de cada una de esas monedas feliz coins es diferente free ethereum no sé exactamente cuál es el mínimo cambia y free tron lo mismo creo que no sé si son cinco o inferior a cinco y free 2g son 40 2g es mínimo para poder retirar como veis son siete y vamos a ir aumentando la familia de faucets porque en muchas de ellas ya hemos recibido pagos ya hemos recibido dinero lo cual son fiables y a día de hoy están funcionando muy bien y son muy muy recomendables para seguir acumulando cripto monedas que nos ayuden a generar unos buenos ingresos y que esos se puedan multiplicar en un futuro si las cripto monedas siguen un camino ascendente y bueno desde aquí tenemos el vídeo de hoy espero que os haya ayudado y servido a conocer todas estas faucets que van a generar van a generar ingresos a través de internet y bueno espero que toda esta información podéis aprovecharla recordar que tenemos llena tus bolsillos puntocom mi blog mi página donde actualizamos con nuevas plataformas nuevas oportunidades de negocio pruebas de pago guías tutoriales y buscadores de negocios online gratis como aquí lo tenéis que os ayudan a conocer qué páginas son válidas para vuestros países y que podéis registraros y generar ingresos desde ellos sin ningún tipo de restricción y también tenemos el canal suscribiros si os gusta el contenido de ahora la campana si quieres estar notificados de nuevos vídeos como este nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en más vídeos igual que este adiós